¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Deja de andar con skins comunes! ¡Tengo algo para ti! Skin Club, regala cajas gratis a sus usuarios ¡No pierdas la oportunidad! Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en Skin Club ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores juegas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Yo aquí sigo malito, pero bueno, no es el bicho que me lo estáis diciendo muchos de vosotros estamos sanos, estamos fuertes, un poquito con todos, moco, ya sabéis. En fin Me he dejado de hablar. Vamos con el primero de los clips chicos y chicas. Como sabéis, está siendo la IEM de Colón y vamos a ver a Dupree que se ha hecho una... Dupree está flipando. Dupree está flipando. ¿Qué? Bueno, vamos a ver a Kenny con un 4K con un MVP sin aquí. No será la suya, por favor. ¡Qué animal es! ¡Qué animal es cuando está en ese plan! Y seguimos chicos y chicas que se me había parado el clip con un 1 para 4 de Mouse Sport. Por cierto, Mouse muy bien sorprendiendo, al igual que Movistar Riders ambos equipos en cuartos de final Mouse contra Stralis y si no me equivoco Movistar contra el equipo de Team Liquid aquí, simple. Si tan colosal haciéndose un 1 para 4 que estaba perdido completamente pero cuando eres el mejor jugador del mundo puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Seguimos en este caso con Forest, chicos y chicas. WSP en mano. Vale, se hace el primero. Se hace el segundo. Tiene que defusar alguien. Se hace el tercero. Le quitan el Lace. Dice que la mantenga. ¡Joder, madre mía! ¡Me cago en la leche, tú! ¡Uf! ¡Qué dos tortones finales! ¡Vamos a ver a Jakeyndar ahora con Team Liquid! ¡Recordad! Se va a enfrentar el título de Jakeyndar a Movistar Riders con esos cuartos de final el viernes. Pero bueno, Jakeyndar sacándose el trasto como siempre con ese 4K con a Scout. ¡Mi ronda con más suerte! Vamos a verla. ¿La ha rebotada esa? ¿Creo? ¿No la había visto? ¡Mama! Bueno, empiezo a entender lo de mi ronda con más suerte. Se ha hecho a 3 a través del humo. Le queda 1. El humo se va a disipar. Ahí tenemos la flash. Para el BCT que se activa completamente. Muy, muy buena jugada. Este busteo de Anzion está de locos. What the fuck es esto? Hola. ¿Qué? Oye. A ver, que van a perder la ronda. ¿Pero qué coño estoy viendo? Hola. A ver. El busteo de Anzion es una locura, pero ha perdido la ronda igual. O sea que, entre comillas. Vale. Nav tira todas las granadas para hacerse el clutch. Vamos a ver. Vale. ¿Sabe que está en CT? Se tira... Madre mía, tú. Muy loco, eh. Muy loco. Qué pedazo de jugada de Nav, cabrón. Muy, muy bien. Vamos a seguir. Después de 2.500 horas, hago un ace de un cargador. Aquí lo tenemos, chicos y chicas. E6, que es muy, muy típico que por fin ha conseguido el titán. Y último clip, antes de pasar a la segunda sección. Nois. Oh, no. Con un decoy. Para que diga luego que el decoy no vale para nada, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Favis, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Vamos con el primero de los clips. Que dice Taylou jugando a fútbol. No, van a hacer la típica. Claro, como veis, se la han jugado al stackeo en B. Están yendo todos A. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues coger la pelota de fútbol y pasárselo bien, como veis. Disfrutando de la vida, chicos y chicas. No se han clasificado. Una pena, pero mira. Bueno, está diciendo Messi con el pase. Oye, un respeto a Dios. Vamos a ver la experiencia típica de CSGO. Vale. Doloroso, ¿eh? Muy, muy doloroso que te hagan eso. Vamos a ver el siguiente de los clips. Mapa de miraje. Parece servidor chino, ¿no? Por lo que veo. Tío, tío. Está en tu cara, cabrón. Madre mía. En fin, siguiente clip. El estado de Master Guardian en MM. Vale. Tira flash. Fallón, fallón. ¿Se matan entre ellos? ¿Qué estoy viendo? Se suicida. Se acaban de matar entre ellos y además se han suicidado. Maravilloso. YouTube o clip. Antes de acabar el vídeo de hoy, Monesi vuelve a utilizar un bug. Joder, Monesi, tío. A ver. A lo mejor Monesi es un agente tapado que utiliza bugs. Partió contra ninjas y pijamas que, si no me equivoco, perdieron. A ver. ¿What? A ver, en este caso no estaba tratando a ningún integrante rival, pero este bug lo sabíais vosotros. Yo creo que Monesi se la pasa así en los eventos descubriendo bugs para que se los reporte a Valve. O sea, si no, no entiendo nada. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvides suscribiros ni activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.